Gracias, te mando otro bolo Se lo va a la Leonor y el pequeño Anthony y Pablo Ahí Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Que mis ojos lloraban al ver Que a otra le daba tu amor Que a otra le daba tu amor Mentiroso, traicionero Me dañaste con tu mente si te fuiste Mentiroso, traicionero Me dañaste con tus besos si te fuiste Mentiroso, traicionero Me dañaste malo con mi pobre corazón Me dañaste malo con mi pobre corazón Oye, feliz cumpleaños, traicionero de ti Mi pecho, vestido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios, resejos, mis manos no te tocarán jamás No te culpo en mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto queda un vacío No te culpo en mi pecho, no te culpo en mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Arriba la gente a pasar a lo que va bailando Lo que va gozando, lo que va tomando Ahí, vamos tripa, salud salud Mano Yanqui Mano Glor Ahí, Sacati Voy a tener la mitad perfecta y tener un hombre que amaba Era una raza de locura, me loco en sus brazos me en secre Y era mi aire, mi agua, el calor y la miel, mi alimento Con la que me hizo tu felicidad y lo que sufrimiento Se te hacha Con ella, con la dueña de su vida Se te hacha A la que vestida de blanco Andaba un altar La mitad perfecta Él tenía de mi vida Tomados de la mano con su esposo se marchó Y hoy sufro, y hoy sufro Para casa con cariño Hoy sufro Oye, qué rico Con la chata, la gente para Dios es el hondo La gente para Dios, Mario Ay, con sabor Para casa con cariño, ¿ah? Chalo, chalo Tremenda la obra de Duranabia Beliza Que está compartiendo canciones para todos Todos sigamos, no hay orduin Que está compartiendo canciones para todos